Hola a todos, soy CapturaDelick27 y estamos en el capítulo número 43 de la temporada número 2 de mi fanfic Chicos, por más duelos que los protagonistas ganen, la situación no hace más que irse a la mierda El pobre Yonochi está en coma, Yugi tiene que enfrentarse a su propio padre para salvar a su abuelo Y Rebeca está en nada más y nada menos que en un 3 contra 1 para salvar a los amigos de Yugi Que demonios, bueno de Yugi, a los amigos de Yugi, a los amigos de Yonochi, etc Que demonios va a ser lo que suceda ahora Pues lo vamos a averiguar muy pronto porque este episodio empieza Capítulo número 43 El duelo que conduce a la muerte Con el fin de salvar a Honda, Shizuka y Mijo del control del cetro milenario Rebeca acepta enfrentarse a los 3 en un duelo por relevos y consigue derrotar fácilmente a Honda Pero, de acuerdo a las reglas de este encuentro, las cartas que el joven dejó en el campo permanecen allí Y Mijo y él tienen algo planeado que involucra la carta colocada que dejó Ahora es el turno de Shizuka Se reanuda el duelo Además, cuando derrotas a un adversario, tu turno acaba automáticamente Así que le toca jugar a Shizuka Rebeca frunció el ceño Me habría venido bien saberlo antes para colocar alguna que otra carta ¡Ve aquí va bien! ¡Ya derrotó a uno de los 3 y ni siquiera perdió puntos de vida! Pero Anso miraba la situación con seriedad Sabía que Honda no era fuerte, pero no podía evitar extrañarle que perdiese tan fácilmente Y le preocupaba la carta que había dejado ¡Mi turno! ¡Robo! Rebeca la miró con seriedad y recordó el hecho de que ella había estado a su lado en el hospital Durante el tiempo en el que estuvo inconsciente tras perder su Yamino Game contra Bakura Le estaba agradecida y sentía que le debía una desde entonces Por lo que no podía permitirse perder ese duelo No solo por Yugi, el torneo Battle City o incluso el propio Yonachi Sino por la propia Shizuka La muchacha observó la carta boca abajo y miró a sus amigos con expresión dubitativa Ellos se sintieron con la cabeza y ella se volvió de nuevo hacia el frente con determinación ¡Activo! ¡Durante mi stand by face! ¡La carta colocada que Honda dejó en el campo! Su ponente entreceró los ojos ¡La carta de trampa! ¡Sello de dragones definitivo! ¿What? Honda y mi hijo sonrieron con maldad Solo puede ser activada durante el stand by face si mi adversario controla un dragón de 3000 puntos de ataque o más Y me permite desterrar todos los dragones de tu campo, mano, deck y cementerio boca abajo ¿What the hell? Ojos Azules se convirtió en polvo arrastrado por el viento a la vez que ella sacaba a todos los dragones de su baraja Y los ponía en la zona de destierro ¡No puede ser! ¡El deck de Becky se compone principalmente de dragones! Han supuso cara de rabia Parece que se prepararon a fondo para derrotar a Rebecca Ahora invoco de modo normal, desde mi mano, a la sirena curadora en posición de ataque Pez, agua, nivel 4, ataque 1500, defensa 800 ¡No tienes monstruos! Lo siento mucho, pero eso significa que esto será un ataque directo ¡Por favor, sirena curadora! La mujer aleteó hasta su contrincante y la golpeó con su cola de sirena en la cara Tirándola al suelo y reduciendo sus life points de 4000 a 2500 ¡Activo! En mi main phase 2 La carta mágica continua, cañón del movimiento de las olas Esta magia puede ser mandada al cementerio durante mi main phase Para infligirte mil puntos de daño por cada stand-by phase que haya pasado desde que la activé Eso significa que si pasa en 3 stand-by phase y esa magia sigue en juego ¡Perderé! Así es Pongo una carta boca abajo y acabo mi turno ¡Tú puedes, Izuka! ¡Dale una paliza a esa niñata! ¡Jonda! ¡No está bien hablar así de la gente! ¡Discúlpate con ella ahora mismo! Lo... lo siento Dijo avergonzado por ser reprendido por ella Rebeca miró su dedca ampliamente reducido por la pérdida de todos sus dragones Y rogó robar una buena carta ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta, la miró y suspiró de alivio La suerte no me ha abandonado ¡Activo la carta mágica caridad grafil! ¡Me permite robar 3 cartas y descartar 2! Ahora activo, desde mi mano, la carta mágica de equipo en tierro prematuro Al costo de 800 life points, reviviré un monstruo de mi cementerio en posición de ataque Y lo equiparé con esta carta Eso reducirá tus puntos de vida y hará que estés más cerca de ser derrotada por mi cañón del movimiento de las olas ¿No querrías rectificar tu jugada? ¡No! ¡No quiero! ¡Regresa! ¡Ángel guardián Joan! ¡El suelo se abrió y desde sus profundidades emergió el monstruo! Luego, los life points de Rebeca bajaron de 2500 a 1700 ¡Hada, luz, nivel 7, ataque 2800, defensa 2000! ¡Oh, no! ¡Oh, yes! ¡Baru! ¡Ángel guardián Joan! ¡Ataca a la sirena curadora! La mujer acumuló ardiente luz en las manos y la liberó contra la mujer Destruyéndola por completo y reduciendo los life points de Shizuka de 4000 a 2700 ¡Efecto del ángel guardián Joan! Cuando destruyo un monstruo en batalla y lo mando al cementerio ¡Gano life points igual a ser el ataque original del monstruo destruido! ¡No te dejaré! ¡Activo desde mi mano el efecto de Bipón! ¡Me permite negar el efecto de una carta que fuera a hacerte ganar life points! De esa forma, los LP de Rebeca continuaron siendo 1700 para su rabia ¡Coloco dos cartas boca abajo y termino mi turno! ¡Activo durante Twin Face! ¡La trampa continúa de deseos solemnes! ¡Maldición! ¡Beki no tiene tiempo que perder! ¡Debe acabar con el duelo antes de que pasen dos estandes en Biface para Shizukao perderá! Y no solo eso Aunque consiga ganar, todavía debe enfrentarse a mi hijo Y debe hacerlo con los puntos de vida que le queden después de este duelo Va a ser muy difícil ¡Mi turno! ¡Robo! Ahora se activa el efecto de deseos solemnes Cada vez que robo una carta, gano 500 puntos de vida Sus LP subieron de 2700 a 3200 Luego miró la carta que robó Se sorprendió y observó a mi hijo con seriedad Ella sintió con la cabeza felizmente Y Shizuka continuó con su turno Con esto ya ha pasado un stand before Desde que activé cañón del movimiento de las olas Por lo que solo tengo que sobrevivir un turno más Y perderás Coloco un monstruo boca abajo en posición de defensa Pongo una carta boca abajo Y termino mi turno ¡Mi turno! ¡Bravo! Activo durante mi stand before El efecto de señor Oscura Mary A la que descarté con caridad gracil Si está en mi cementerio Si está en mi cementerio gano 200 life points Además Encadeno este efecto a mi trampa doble ración de salud Cuando se activa un efecto que va a hacerme ganar life points Dicha ganancia se duplica De modo que sus LP subieron de 1700 a 2010 Honda se rió a carcajadas de ella Está tan desesperada por sobrevivir Que ha tenido que gastar esa trampa por solamente 200 puntos más Ella lo miró con desprecio y lo ordenó callarse con un grito Él obedeció Luego siguió centrándose en el duelo Me habría gustado esperar a destruir en batalla al monstruo que ha colocado Para ganar life points con el efecto de Joan Pero mi vida pende de un hilo No puedo arriesgarme ¡Activo la carta mágica! ¡Para la defensa! ¡Me permite cambiar un monstruo en defensa de tu campo! ¡A modo de ataque! De ese modo más Mayon se vio obligado a aparecer Ada Luz Nivel 3 Ataque 300 Defensa 500 Rebeca suspiro de alivio Si no hubiera activado mi trampa Antes no hubiera tenido ninguna posibilidad de ganar el duelo Luego miró al monstruo enemigo con seriedad ¡Baru! ¡Ángel guardián Joan! ¡Ataque a Masmayon! La mujer desató todo su luminoso poder contra la criatura Que lo resistió Pero los life points de Shizuka bajaron de 3200 a 700 Masmayon no puede ser destruido en batalla Por lo que no podrás recuperar puntos de vida con el efecto de Joan ¡Ya lo sé! ¡Quédate callado de una vez que no haces más que incordiarme! ¡Termino mi turno! ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta Momento en el que sus LP subieron de 700 a 1200 Gracias a su trampa continua de sus solemnes ¡Activo! Durante tu stand by face La carta de trampa continua Un movimiento en falso La primera vez que cambies la posición de batalla de uno de tus monstruos Recibirás 1500 puntos de daño Shizuka la miró con asombro Y luego sintió un fuerte y repentino dolor de cabeza Que la llevó a sujetársela ¿Estás bien? Le preguntó incapaz de no sentirse preocupada Ella miró con cara agonizante a Yonuchi Que permanecía inconsciente junto a Otogi Luego lágrimas cayeron de sus ojos ¡Shizuka! ¿Qué le pasa? Ansu la miró con seriedad y sospecha Quizás su corazón es tan puro Que todavía alberga buenos sentimientos en él Rebeca Lo siento Por favor ¡Ayúdanos! Ella la miró con asombro ¡Activo el efecto de cañón del movimiento de las olas! ¿Qué? Pasaron dos stand by face Dice que la active Por lo que recibirás 2000 puntos de daño El gran cañón liberó una bola de energía Que alcanzó a la muchacha de lleno Momento en el que sus life points se redujeron de 2100 a 100 ¡Y ahora cambia más mayona posición de defensa! En el momento que la criatura pasó a protegerse Se activó la trampa de Rebeca ¡Por haber hecho eso! ¡Recibirás 1500 puntos de daño! Un rayo alcanzó a la joven y la electrocutó Haciéndola gritar dolorida A la vez que sus life points bajaban de 1500 a 0 Su turno terminó automáticamente Y ella regresó junto a Honda y mi hijo ¿Por qué has hecho eso, Shizuka? ¡No puedes dejarles ganar! No les he dejado ganar No habría podido sobrevivir a otro turno Por lo que tenía que usar ya el efecto del cañón del movimiento de las olas O no habría tenido otra oportunidad Y acabé conmigo misma cambiando la posición de batalla de Mass Mayon Para que Rebeca no tuviera otro turno Y pudiese así robar una carta Además, así tú continuarás el duelo con él en modo de defensa Pero Shizuka, cañón del movimiento de las olas Habría seguido un juego aún después de tu derrota Después del siguiente turno de Rebeca Habría pasado la tercera hasta en mi face Y mi hijo habría podido mandarlo al cementerio Para hacerle 3000 puntos de daño y ganar La chica abrió los ojos de par en par ¡Oh, no! ¡No lo sabía! ¡Creía que...! Tendrías que haber recordado que mi carta colocada Siguió en el campo aún después de perder yo Lo siento, yo... ¡No pasa nada! Gracias a que has perdido podré luchar contra Rebeca Y derrotarla yo misma Seguro que eso hará que Vakura se fije en mí Bu... Buena suerte, entonces La muchacha avanzó tranquilamente hacia adelante Y... Una vez en posición Encendió su dueldisc Parece que te las has arreglado Para vencer a Honda y Shizuka ¡Por supuesto! ¡Y a ti también te derrotaré! Ella esgozó una sonrisa despreciativa Sin poder usar dragones Y con solo 100 puntos de vida Contra mí, que tengo toda mi baraja Y voy a empezar mi turno con 4000 puntos de vida y 6 cartas Rebeca la miró con rabia Mi hijo tiene razón La situación de Becky es crítica Anso sintió con la cabeza Tampoco le quedan cartas boca abajo con las que protegerse ¿Podrá arreglárselas para defenderse? Con el motivo de rescatar a su padre del control del cetro milenario Y salvar así la vida de su abuelo Yugi inicia un duelo contra Tutankamón Sin ayuda del puzzle milenario Y por ende sin el alma que lo habita ¡Duelo! Te di la vida y tú me darás el primer movimiento ¡Robo! Activo desde mi mano La carta mágica olla de la codicia para robar dos cartas Ahora activo caridad gracil para robar tres y descartar dos Lo hizo a la vez que Yugi lo miraba con seriedad y nerviosismo A continuación invoco de modo normal Desde mi mano A la librería mágica real en posición de defensa Lanzador de conjuros Luz nivel 4 Ataque 0 Defensa 2000 ¡Celebra conmigo Yugi! ¡Voy a regalarte puntos de vida! ¿Cómo? ¡Activo tres copias de Goblin Insolente! Cada una me permite robar una carta Y a ti ganar 1000 life points De modo que robó tres en total A la vez que los life points de Yugi suben de 4000 a 7000 Además, tres esferas verdosas mágicas Aparecieron alrededor de la carta de monstruo que invocó Está activando muchas cartas de robo ¿Qué será lo que quiere conseguir con tanto interés? Esto activa también el efecto de la librería mágica real Cada vez que se reserve una magia Gano un contador mágico Y cuando tiene tres Puedo retirarlos para robar una carta Las tres esferas emitieron un gran brillo Para luego desvanecerse a la vez que Tutankamón robaba una carta más ¡Con esto termino mi turno! Y como tengo siete cartas en la mano Debo descartar una de acuerdo a las reglas de Duel Monster Pues me impiden tener más de seis en mi end phase ¡Mi turno! ¡Robo! Mi padre me ha regalado 3000 puntos de vida Por lo que va a costar de casi el doble vencerme ahora ¿Por qué me daría tanta ventaja solo para robar tres cartas? ¿Qué es lo que planea? También Mai y el farón observaban el duelo con curiosidad Desconocedores de la estrategia de su contrincante ¡Invoco de modo normal! ¡Desde mi mano! ¡A zombaira el oscuro! Guerrero oscuridad nivel 4 Ataque 2100 defensa 500 ¡Guau! Solo es nivel 4 Pero tiene 2100 puntos de ataque Por supuesto Tiene que ser fuerte para luchar contra el mal Está inspirado en un superhéroe de cómics americanos Un dios de la muerte despertado por el amor de un humano ¿Has leído cómics americanos? Un amigo de mi escuela Hanasaki es muy fan de ellos Así que me los enseñó Y ahora yo te mostraré su poder ¡Fase de batalla! ¡Zombaira! ¡Ataca la librería! El héroe dio un gran salto hacia ella Aterrizó entre las estanterías repletas de libros con toda su fuerza Y desató una onda expansiva tan potente que arrasó con todas ellas ¡Ahora activo! ¡Desde mi mano! Una carta mágica de juego rápido ¡Aparece un compañero! Cuando un monstruo de nivel 4 destruye uno de tus monstruos Puede invocar otro monstruo de nivel 4 desde mi mano Lástima que mi librería ya no esté para aprovechar esa magia ¡Aparece! ¡Beta! ¡El guerrero magnético! Roca tierra nivel 4 Ataque 1700 Ahora debo hablarte del efecto de Zombaira Cuanto más lucha contra el mal, más se acorta su vida Cada vez que destruye un monstruo en batalla Pierde 200 puntos de ataque Su ataque bajó de 2100 a 1900 Bueno, es un monstruo realmente poderoso Sin ninguna restricción de invocación Algo negativo debía tener ¡Pero ha sido impresionante! No esperaba que superaras mi defensa tan fácilmente ¡Ahora tu campo está vacío, papá! ¡Así es! ¡Por lo que puedes atacarme directamente! Extendió ambos brazos en direcciones opuestas y sacó pecho ¡Vamos, hijo! ¡Golpéame con toda tu fuerza! Un comportamiento sospechoso Pero tenía que hacerle caso Era una oportunidad demasiado buena de quitarle life points Como para desaprovecharla ¡Sigo en mi fase de batalla! ¡Beta! ¡Ataca a mi padre directamente! El monstruo corrió hacia él Y lo golpeó con toda la fuerza de su puño imantado Reduciendo sus life points de 4000 a 2300 En ese momento Uno de los ghouls soltó la cuerda que sostenía Para sombra de Yugi y compañía Ahora su abuelo solo estaba sujeto por tres ¿Por qué ha hecho eso? ¡Ah, sí! ¡Qué tonto de mi parte! Olvidé comentarte una última cosa De este pequeño juego Su hijo lo miró con nerviosismo y rabia Por cada 1000 puntos de vida que pierda Los ghouls soltarán una cuerda ¿Qué? ¡Qué clase de macabro juego! Están haciendo estos tipos Tengo 4000 puntos de vida Y cuatro cuerdas sostenían a tu abuelo Perdí 1000, se perdió una cuerda Cuando pierda otros 1000, otra cuerda se perderá Eso significa que... Si te quitará tus 4000 puntos de vida... El hombre esbozó una amplia sonrisa llena de maldad Así es, Yugi Si reduces mis life points a cero Me salvarás del control del cetro milenario Pero a costo de llevar a tu abuelo a la muerte Con esto, chicos, despedimos este capítulo Espero que lo hayáis gozado Continuaremos en el próximo capítulo que será este sábado Y veremos cómo continúa esta dramática historia Vamos a la sección de comentarios Tengo sueño... Ah, perdón Ya voy con los comentarios ¡Coño! Perdón, se me olvidó bajar el volumen Ahora sí Ahora sí Vamos para allá Ataque a la familia muto 323 visualizaciones 38 leques 27 comentarios Captura de leque 27 ¡Ja, ja! Vamos Vamos Let's go Se me olvidó contestar a todos los miembros Se me olvidó contestar a todos los miembros Terrible Pido perdón ¿De dónde sacas todos los diálogos? ¿Cómo que de dónde los saco? Pues de mi imaginación, supongo No, cayó Yonochi Lo sabía, era demasiado bonito para creer No F por olvidados Y por Yonochi ¿Quién ganará? ¿El faraón versión egipcia o el Yugi del Express? Se mamó Shakira dijo Ciega, sordomuda, torpenece y testaruda Es todo lo que he sido por ti Me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Terrible Despecho El padre de Yugi es la versión después de haber pasado por las drogas No hagas droga, chicos Es la única versión buena que encontré de Yugi adulto ¿Cómo será el monstruo? ¿Será un... ¿Será dragón? ¿Un tipo guerrero? ¿Lo sabremos en el siguiente capítulo titulado? No sé Pues yo te digo cómo se titula, amigo El capítulo se titula El duelo que conduce a la muerte Ahí lo tienes Corazoncitos de Gustavo Cabrón, no me esperaba eso No quiero saber qué tiene el padre de Yugi Aunque ya sé que será el Zodia Bueno, pues ya lo sabes Gran vídeo Si me hizo odiar al cabrondate Me hiciste un gran trabajo Así como el gran Jim Gunn En hacer odiar al alto evolucionador Pobre, pobre Atem He conseguido que todo el mundo lo odie Lo que no hizo la Tem del anime Ni en sus peores momentos Lo he logrado yo Intentando hacer un personaje Por así decirlo Realista y frío En fin, la vida es dura Genial se vienen otros dos duelos Para avanzar la trama Y pegarle a Yugi Para darle desarrollo de personaje En el mollo y un clásico Exactamente El duelo de Rebecca Se ve interesante Sobre todo porque me da unas vibras Parecidas al duelo Contra el team New World del anime Donde los dos primers Jugaban más flojo de lo normal Para que el tercero saque Un combo casi imparable Bueno, desde luego Honda ha jugado muy flojo Shizuka ha jugado Un nivel intermedio Mi hijo será más suave O más fuerte Ya lo veremos La interacción de Yugi Con Chingot Me encanta que cada vez Lo llamen de una forma diferente Sé que se aposta Por supuesto Me parece interesante Y siento que a futuro Pasará algo interesante Con el personaje Y este Atem es bien pesado Con el tema de salvar el mundo Siento un parecido con Astral Pero Astral era más simpático Más simpático que este Atem Creo que ni Yusaku era tan frío Sí, la verdad Creo que mi Atem es el más Coño Creo que mi Atem es el más Serio de todos F por Yonuchi que perdió el duelo Pero no es tiempo de lamento Si cae a Yami Yugi Y el Yugi chiquito Para proteger a su familia Pues tener un épico duelo Pero ¿Podrá proteger a su familia? No sé yo Con el poder del guión Y del amor y la amistad Cualquiera puede vencer En un 3 contra 1 Ya veremos Oh sí, no puede faltar una TK En esta trama Uff, que terrible Yami Yugi con el abuelo Ojalá no sea influencia Del creador del fanfic Ojalá, ojalá Esto es un mensaje Para el capture del futuro A ver, cuéntame Por favor, añade el capítulo 29 De la temporada 2 En la lista del fanfic No sé si te lo habían dicho antes Si es así, sorry No me lo habían dicho Supercalibre Gracias por decírmelo Y por tu comentario Ya lo he hecho Así que ya puedes encontrar el capítulo Te pido disculpas por olvidarlo Agradecido con el de arriba Sale un milf waifu Y mi favorita Mai Por supuesto Mai no puede faltar Nani Miku No recuerdo haberla visto Desde Yugi 0 Le vi a Rebeca Se ganará Contra un 3 contra 1 Confía en sus habilidades Y sus motivos Miku no, mijo Y si no lo has visto Es que no has visto Mi temporada 1 del fanfic Ni los primeros capítulos De la temporada 2 Porque ahí salía Oh por Dios Que feo por el abuelo Y su madre Ojalá Yugi no le gane El camino de venganza ¿Vale? Nani A ver que pasará Con ese mendel lleno Tienes que ver La temporada desde el principio Me llamó la atención La actitud de Yami Yugi Pero creo que es lógica Ya que recuerdo Que el era así De la temporada 0 Es actitud freia y pesada Y aquí al no convivir Lo suficiente con Yugi Chiquito y sus amigos Es lógica su actitud Viene Capture Gracias En realidad Si Su personalidad Se parece más A la de la temporada 0 Pero vamos Aún así Mi Atem es mucho peor Que el de la temporada 0 Sin duda Entonces yo Yonuchi No estar en cidad de batallas O Capture Saldrá con algo Para que pueda ir Lo sabremos pronto Con algo para que pueda ir Hombre A lo mejor va de apoyo emocional Para sus amigos Porque si ya ha perdido Todas sus tarjetas En teoría No debería poder participar Edición Pegasus Pegasus Después de tomar El control de Osiris A ver No Pegasus Terrible Sigamos Oiga Sus trampa Que han me dado Las reglas a conveniencia Aunque ahora que lo pienso Son villanos Y encima villanos de Yugi Así que tampoco puedo esperar Lo que jueguen limpio Tienes razón Yami Yugi De esta historia Es mucho más cabrón Que el original Mínimo El original se preocupaba Por aquello que terminaba Involucrado De todos los quilombos Que se forma a su alrededor En esta historia Podría estar secuestrada Toda la chica Si te le chupa un huevo Por lo menos hasta ahora Es mi hijo de puta A ver Atem rescata a la gente Si ve que no es peligroso Para el fin del mundo Atem rescata a la gente Pero si ya hay que elegir Entre mayoría o minoría Elige la mayoría Me sorprende que a pesar De que están siendo controlados Aún conserva sus personalidades Por supuesto Es que el centro milenario No les lava el cerebro Sino simplemente potencia Sus pensamientos negativos Así que su personalidad Sigue siendo igual A lo mejor un poco teñida De oscuro Seré sincero Esperaba un duelo más largo Pero el puto Supongo que dirá O perro No duró No duró Ni siquiera 40 segundos Literalmente Por lo visto El padre de Yugi No se leó comediante Me gusta esa actitud La verdad En otras palabras Yugi en esta historia Nunca le ganó a su padre Por lo menos en todos Los demás juegos Correcto No le ganó En todo bien nada Creo que se refiere Al dragón del caos En vez de del fin Puede ser Puede ser Exodia Alex lo tiene clarísimo Capitulo de su hermano Siempre superante Y bueno Como siempre Mari, Guillermo y Baguro Metiéndose con quien no deben Sigue a secar Metiéndose con quien no deben F por el Redice No, mi carta favorita F por Kung Fu Panda Increíble video capture Gracias White Uf, este capítulo Está lleno de referencias El papá haciendo El duelo similar A Yonochi Yohonda Y los demás Haciendo el plan similar Con los del team Que los del team Infinity Solo les fue invocar Un mega cucarachón De 8000 De ataque Como lo hicieron ellos Con granel LOL O por Obelix Balon Se viene referencia A Sensei ya LOL A Sensei ya Es por la voz de Balon En latino Que me suena Que era algo así Pero puede ser Que me lo estoy inventando Totalmente No sé Volviendo con lo de Rebeca Imagino que el final Ah, espera Volviendo con lo de Rebeca Imagino el final El deseo Lo va perdiendo Y un monstruo Prácticamente En testute Tengo poca posibilidad Poco a boca Para revivir O con su azul Pero el monstruo La que el tipo No tiene esperanza Le guarda Yuki chiquito Y piensa que le falló Madre mía Madre mía Es Galco Una pregunta Una pregunta De que Bacura Está enamorado De mi hijo Y que no preste Atención A esa parte Una pregunta De que Bacura Está enamorado De mi hijo Ah, del Bacurario Del de toda la vida El original El Bacurario Bueno El mismo Que el de la temporada Cero Que está enamorada Yo celebrando Que le ganó A Honda En un turno Me di cuenta De la carta Boca abajo F Como sea Nubis Me sorprendería Pero por sus palabras Tampoco lo es así Que tengo mis dudas Por cierto Captures Algún desea Nubis En caso de que no tengas Imagen Que lo dudo Puedo recomendarte una Eh, muchas gracias Muchas gracias Maury Pero ya tengo una imagen Desde hace mucho tiempo Lo siento Pero gracias Perdonado Gracias Correcto XD Ni sé Que carajos Es eso Después de mucho tiempo Sin Coño Se mamó Pedro Vamos a ver Que nos cuenta Después de mucho tiempo Sin comentar Aprovecharé para hablar Tanto del final De los dos duelos Como de este cap Será mucho texto Que conste Ok Yugi beso Pegasus Pero que final más viste Ya se ve que cuando Pegasus Intentara poseer el desequilibrio Ya que todo terminara mal Pero bueno Literal hasta lo desintegraste Y si bien ya me habéis descartado Que Pegasus fuera la edad de Yugi Después de perder Más que nada Porque según mis cálculos Se ha postado Cataculizadora Se le debió quedar una Pero ya con el pasado returbio Con la esposa Muy Fire Emblem Sacra de Stone Pero bueno Tal vez lo habrá sacado Desde la serie No conozco Fire Emblem Lo siento Ya lo había descartado Pero Dios mío Hasta pienso Que te pasaste Eso sí Ya me imagino Lo que será el futuro Con los testigos de Pegasus Y que Yami indirectamente Los matara O lo dejara morir Como quieras verlo A ver A ver Técnicamente Si Yami y Yugi Iba a ganar el duelo De todos modos Pero en realidad Pegasus Por así decirlo Se suicidó Al activar el efecto De su monstruo Ringo contra Katsuya Lo sabía Aquí está Una de las personas Que votó por Ringo Y sabía que ganara Siempre le tuve fe Y tener a Zoga Aunque pensando A lo mejor No me debía alegrar O sea El segundo más fuerte El segundo más fuerte De los buenos Acaba de perder Y ahora los malos Tienen más ventaja Que nunca Y la situación No podría empeorar Eso sí Puedo ver que no habrá Katsuya villano Que no me parece malo O sea Ya muchos enemigos Pero el Oiyugi Necesitará más aliados pronto Porque sí que está En una muy mala situación Pues sí En cuanto a este Gab El personaje de Ringo Es uno de los que más Me llama la atención La verdad Siento que puede tener Un trasfondo muy genial Esto oscuro Oscuro desde luego que sí Y en cuanto a las discusiones De Yami y Yugi Ya me imaginé Que iba a ser un punto Que se iba A ir a la verga tarde En temprano Pero Miem Miervo No Pero no me esperaba Lo de este Gab Sobre todo Porque los dos tienen razón O sea Si Yami tiene un punto En darle prioridad De salvar al mundo Pero Yugi no puede Abandonar a su familia Más que Fue el que los metió En este problema En primer lugar La verdad La discusión Muy bien llevada Gracias Lo que sé Es que siento Que hubiera estado mejor Aunque lo puedes poner Más adelante sin problema Es una escena En la que Yami decide Poseer el cuerpo de Yugi Sin permiso Pero debido a que Yugi Quiere tener Este duelo Solo Yugi A la fuerza Logre volver a recuperar Su cuerpo Uf Esa escena Si de God Y Oh por Dios El padre Yugi Que aún no sé En qué estaban pensando Al ponerle ese nombre Ah no Ese nombre Se lo puse yo Por cierto Él no tiene nombre Se lo puse por Porque Tutankamón Es el nombre De otro faraón Y Y creo que Buscando curiosidades De Tutankamón Vi algo Que hacía Que tuviera sentido Para mí Discúlpame Si no te gusta Mientras hablaba De la criatura más fuerte No me quedó claro De quién hablaba Pero cuando dijo Que se lo regaló a su abuelo Pensé el sodia Se viene el sodia Ahora Yugi Si tiene una mala situación Puede ser que se venga el sodia Si las probabilidades son altas Increíble Scab Y estoy muy emocionado Por lo que se viene Muchas gracias Por tanto Y antes de que se me olvide El duelo continuo de Rebeca Contra los tres loquillos Se ve interesante Porque si son tres oponentes Pero en ninguno de los tres Es el que sea especialmente Un duelista top Ni siquiera Bueno Si somos exigentes Pero eso Si te pasaste un poco con Juan El tipo perdió más rápido Que Yamcha Más que Más porque el tipo literal Estaba en Yoyopose Diciendo Ven a por mi Solo espero que la carta Que le dejó a su waifu canon Si valga la pena Hombre Desde luego ha valido Un poquito la pena la carta La verdad Muchas gracias Pedro Por tu gran comentario Espero que de ahora en adelante Continúes comentando los capítulos Gracias por todas tus opiniones E interés Exodia 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 Es lo más probable Si Bueno chicos Con esto despedimos el capítulo Espero que lo hayáis gozado Como siempre Enorme agradecimiento A todos los que hicisteis En el modo estreno Deis like Deis comentario Veis el capítulo Antes o después Lo disfrutáis Y todo eso Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós